hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este circular o en este vídeo más bien les voy a mostrar lo que es el circular de la tienda CVS este circular aún no lo tenemos vigente es un circular avanzado el circular comenzará del día o las ofertas comenzarán el día 16 de diciembre al día 22 de diciembre así es que vamos a ver qué ofertas nos van a estar mostrando para esta semana para que usted las pueda aprovechar irse preparando con sus cupones de este lado dicen que tenemos una venta de tres días que va a correr del día 16 al día 18 y vamos van a hacer en estos perfumes dice que va a haber algunos de 24 dólares con 99 centavos dice que vamos a recibir un ICB de 3 dólares cuando compro estos productos dice que también va a ahorrar 5 dólares con su tarjeta al final dice que le quedarán por 16 99 así es que si necesita hacer algunos regalos puede ser buena oferta también va a ser límite de una vez por tarjeta van a estar estos otros a compra uno obtén uno gratis estos productos como cacahuates y esos productos de la marca de CVS del Gold Emblem Abound van a estar estos a 3 99 por sólo tres días de este lado tenemos el especial de estos productos navideños gasta 30 recibe 10 dólares de ICB tenemos los chocolates nuevamente al igual que esta semana de los de los quises van a estar a dos por seis compra dos recibe un ICB de 3 dólares límite de una vez por tarjeta así es que puede aprovechar esta semana y la semana que entra también tenemos el jabón del don a 99 centavos dice que va a haber un cupón de 25 centavos que nos va a estar dando la caja roja ese día que comienza la oferta haciéndolo por 74 centavos límite de una vez por tarjeta aquí hay algunos artículos navideños también si le interesan a usted aquí están algunas vitaminas compra uno obten una mitad de precio están otras también compra uno obten una mitad de precio nos queda mejor siempre cuando es compra una obten uno gratis vamos a pasar a la siguiente página que más artículos también navideños algunos regalitos si usted le interesan a hacer algunos detalles también aquí los tenemos van a estar todos con los precios aquí dice que van a estar uno vamos a ver en la letra van a ser estos productos dice que van a estar hasta 20 recibe 5 y básicamente van a ser estos artículos vamos a pasar a la siguiente página que hay más más regalos también va a haber algunos juguetes algunos chocolates a 88 centavos y todos los precios lo vamos a mirar aquí también dice que algunos juguetes empiezan desde el precio de 3 99 para arriba más dulces también aquí van a estar los a los chiquiles del trade en a 3 x 3 dólares compra 3 recibió un y si vive un dólar así es que le quedan a 3 x 2 dólares algunos artículos navideños dice que van hasta con el 50% de descuento del precio regular aquí están otros también así que si usted le aún hacen falta algunas compras para navidad puede ser buena opción también a estos productos aquí están estos también dice estos van a tener el 30 por ciento de descuento aquí están otros con el 30 y las luces también con el 30 por ciento de descuento las máquinas estas para cortar el pelo van a estar con 25 por ciento de descuento los artículos del conier como vienen siendo las alaciadoras secadoras y esos productos van a estar a comprar uno obtener un y si vive 10 dólares van a estar de 29 99 para arriba esos artículos es que los creo que los hemos obtenido a mejor precio estos productos que más chocolates también más chocolates en oferta si usted le interesan que más artículos más alimentos también hay muchos alimentos ahorita en estas promociones muchos chocolates también aquí está el café a 4 99 está este otro también del mac café 4 99 más jugos algunas bebidas también vamos a buscar más buenas ofertas aquí tenemos lo que es el jabón del army hammer compra uno obtener uno gratis van a estar el game y el tie pads a 494 dice que viene un cupón de un dólar en la aplicación haciéndolos por 394 de este lado tenemos la oferta del papel de baño está el scat el cotonel también está el clínex incluido en esta promoción dice que están a gasta 20 recibe 5 dólares de y si vi la oferta es límite de una vez por tarjeta tenemos estas batitas a 12 99 si usted le interesa hacer algunos regalos también aquí están las velas también gasta 20 recibe 5 dólares de y si vi el límite de una vez por tarjeta aquí están los productos del fusión fórmula gasta 15 recibe 5 de y si esta oferta no es buena si van a hacer la oferta de cosméticos le conviene mejor hacerlos esta semana que tenemos vigente ya que están a gasta 15 recibe 10 de y si vi es mucho mejor hacer esa oferta también esta semana que tenemos vigente también los cosméticos del el van a estar a gasta 15 recibe 5 de y si vi también no creo que es una buena opción los productos del wet en guayo gasta 10 recibe 5 de y si vi límite de tres veces por tarjeta tenemos los los productos lo que viene siendo las pestañas postizas comprados la tercera es gratis y los cosméticos a este estado de esta marca son van a estar a gastar 30 recibe 10 dólares de y si vi tenemos más ofertas de cosméticos en lucho china van a estar a comprar 2 recibe 6 dólares de y si vi sal y jensen compra 2 recibe 5 dólares de y si vi hay unas que por lo regular están muy económicas aquí no dice cuáles excluye así es que probablemente van a estar incluidos en esta oferta que tener atención de esta oferta del sal y jensen también los productos del milani van a estar a gastar 10 recibe 4 de y si vi los productos de el nexus gastado se recibe 5 dólares de y si vi aquí viene una oferta de el producto los productos del hombre la oferta lo que dice gasta 10 recibe 4 dólares de y si vi la oferta es límite de seis veces por tarjeta si usted no le interesa hacer compras para esta semana que tenemos vigente dio un cupón la caja roja comenzando el día domingo 9 de 5 dólares de descuento en los productos del hombre pueden guardar ese 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 cupón de la caja roja para utilizarlo en este especial ya que nos quedaría mucho mejor la oferta esta semana así es que para que lo tenga en cuenta también si usted no lo no lo necesita utilizar para la semana que tenemos ahorita vigente aquí están las uñas postizas gasta 10 recibe 3 dólares de y si vi los cosméticos del mua gasta 10 recibe 7 aquí están algunas brochas es de los productos del beauty 360 y gasta 15 recibe 5 de y si vi aquí están algunas pestañas postizas dice que es una oferta caliente dice que los productos van a estar a 12 99 cuando usted compra uno recibe un y si vi de 8 dólares haciéndolos por 4 99 estos productos van a estar es especial de estos cosméticos al parecer es una marca nueva no la vía no la había mirado yo pero es compra uno obtener uno a con el 40 por ciento de descuento los productos de de los set de regalos del electro castados se recibe 6 dólares de y si vi aquí están los los cosméticos de l'oreal compra 2 recibe 5 dólares de y si vi tenemos los productos de l'oreal ever pure van a estar a gasta 15 perdona 2 por 15 compra 2 recibe 4 dólares de y si vi también van a estar estos los productos estos de l'oreal compra 2 recibe 4 aquí está un producto que nos puede quedar gratis si usted tiene los cupones son en los productos de l'oreal lo que dice la oferta que van a estar a 2 por 8 dólares después dice que vamos a tener un cupón de 2 dólares que nos va a dar la caja roja vamos a rebajar 2 dólares de ese cupón también tenemos un cupón que recibimos este fin de semana de 3 dólares de descuento en la compra de 2 si utilizamos ese cupón usted pagaría lo que es la cantidad de 3 dólares y también va a recibir 2 va a recibir 4 dólares para donde y si vi cuando usted compra 2 va a pagar básicamente 3 dólares recibe 4 dólares de y si vi haciendo los productos gratis y con una ganancia de un dólar de ganancia así que esto va a ser un producto gratis para comenzando esta esta semana en sí 10 tenemos una oferta aquí de estos productos también al parecer es algo nuevo gasta 15 recibe 3 el garnier compra 2 recibe 5 tenemos estos los productos para los productos para la cara gasta 15 recibe 10 nuevamente lucerin gasta 20 recibe 10 y si vi ni vea compra 2 recibe 5 el jabón para el cuerpo de los productos del nivel del jabón para el cuerpo a 399 también tenemos el cerapeo compra 1 obtener una mitad de precio y vamos a ir a la siguiente página aquí tenemos los tintes compra 2 recibe 1 y si vi de 4 dólares aquí están estos productos yo nunca los he comprado pero están a comprar 2 recibe 4 de y si vi y si usted compra 3 recibe 8 dólares de y si vi que hay otros artículos también vamos a pasar a esta página están estos productos yo recibí muy buenos cupones del pantene de la caja roja me parece que es 4 en 14 también recibí me parece que 2 en 6 y 2 en 8 para el head and shoulder así que puede ser buenos buena oferta también para estos productos ya que les la oferta va a decir gasta 30 recibe 10 dólares de y civil límite de una vez por tarjeta aquí están estos productos dice que van a estar a 4 dólares con 79 centavos las botellas de litro 479 dice que vamos a vamos a tener un cupón de un dólar en la aplicación para ese producto al final nos van a quedar a 379 pero usted cuando usted compra uno usted va a recibir un y si vi de tres dólares haciéndolo básicamente por 79 centavos límite de dos veces por tarjeta así es que si usted tiene cupón para enjuague bucal probablemente le queda gratis este producto a muy buen precio también va a estar el colgate 4 99 compra uno recibe dos dólares de y si vi este del colgate compra uno recibe dos dólares de y si vi los productos de el chilete y el venus comprados recibe ocho dólares de y si vi hasta 25 recibe 5 en estos productos vamos a buscar más buenas ofertas también van a estar estos productos incluidos todos estos gasta 30 recibe 10 de y si vi la fórmula también gasta 40 recibe 10 de y si vi aquí hay algunos aquí están estos productos a semanas atrás miramos este especial dice que son los productos para como las pastillas para la garganta si usted compra una recibi un y si vi de un dólar hay algunas que cuestan como un dólar con 37 centavos me parece las más económicas que he mirado en la tienda que voy si usted paga unas a este precio le van a dar un y si vi de un dólar es que le quedarán como por 37 centavos para que considere esta oferta también estos productos van a estar a comprar uno el segundo le queda a mitad de precio cuando esté comprado recibe tres dólares de y si vi ahorita tenemos cupones de 150 para imprimir para estos productos si le interesa y hacer esta oferta también para que los imprima están en cupón puntocom el excedrin gasta 15 recibe 5 de y si vi aquí están estos otros productos de el chai el bounty gasta 30 recibe 10 dólares de y si vi nuevamente nos vuelven a mostrar los productos de l'oréal aquí es van a estar también el chic hasta 25 recibe 10 dólares de y si vi maybelline compra 2 recibe 5 dólares de y si vi de este lado tenemos el cobro gasta 12 recibe 6 dólares de y si vi y aquí tenemos estos a las tarjetitas de regalo compra 3 recibe 3 dólares de y si vi el johnson compra uno segundo nos queda mira de precio gasta 30 recibe 10 dólares de y si vi al parecer va a haber un cupón para mandar a la tarjeta no nos dice de cuánto es el valor pero hay que estar al pendiente también vamos a ver si hay más mejores ofertas nuevamente está el cover grow aquí está el red long gastado se recibe 4 maybelline compra 2 recibe 5 position formula gasta 15 recibe 5 y tenemos el oréal compra 2 recibe 5 dólares de y si vi este es todo lo que viene en este circular déjenme saber cómo se les hacen las ofertas para esta semana recuerden a las ofertas aún no están vigentes pero las tendremos vigentes de diciembre 16 a diciembre 22 espero que tengan un excelente día y déjenme saber si tiene usted alguna pregunta gracias